buenos días familia vamos a hablar de dos cosas importantes en este vídeo vamos a tratar de mantenerlo lo más corto posible para que tú puedas continuar con tus labores número uno es la oficial desaparición de la casa de 200 mil dólares en la nueva construcción vamos a ver cuáles son los porcentajes de las propiedades que se están construyendo y número dos y lo más importante de todo un reporte del imf el international monetary fund o el fondo monetario internacional en cuanto al crecimiento económico del mundo y de los eeuu para el 2023 mucho más positivo de lo que se esperaba pero lo más interesante de todo a pesar de que es más positivo destaca un factor importante de alto riesgo para la crisis económica tanto de los eeuu como mundial si quieres saber absolutamente todo esto lo único que te pido que por favor si quieres comprar una propiedad que genere ingreso en cualquier parte del país puedes dar una llamada a la descripción del vídeo me regalas un like se suscribe al canal compartas con alguien que cree que le puede servir vamos a hablar primero de la desaparición de la propiedad de 200 mil dólares bueno john bern real estate consulting en el día de ayer hizo una publicación oficial acerca de las encuestas que se están haciendo en cuanto a las nuevas construcciones en todo el país y estos números que te voy a dar van a venir seguidos de unas preguntas que te voy a hacer para todo aquel que quiere que se construyan casas económicas lo interesante es que elon musk acaba de firmar con lenar para construir una comunidad de más de 100 casas en texas para trabajadores de la compañía pero vamos a ver lo que dice john bern real estate consulting por primera vez en la historia desaparece la nueva construcción de 200 mil dólares vamos a ver los porcentajes de cero a 200 mil dólares ahora se construye cero por ciento de casas en ese rango de precio y esto hace 10 años en el 2010 específicamente el 40% de las propiedades que se construían eran de menos de 200 mil dólares puede ser por dos factores número uno estábamos en el proceso de una recuperación de una caída del mercado inmobiliario mundial y número 2 una inflación que ha hecho que el huevo suba de precio 60 por ciento en un solo año también puede haber afectado los materiales de construcción como bien sabemos los costos de los empleados y junto con todo esto la impresión de dinero y los bajos intereses los precios de las propiedades pero vamos a continuar precios de nueva construcción de 200 mil a 300 mil alrededor de 11 por ciento de las propiedades que se construyen en el día de hoy sin embargo la tendencia es a que cada vez se construyen menos de estas propiedades 28 por ciento de las propiedades que se construyen el día de hoy entre 300 a 400 mil dólares 21 por ciento y cayendo de las propiedades que se construyen entre 400 y 500 mil dólares es el 21 por ciento y de 7 por ciento a 17 por ciento en el 2019 ahora 39 por ciento de las propiedades de nueva construcción que se están llevando a cabo por encima de 500 mil dólares déjame tratar de resumir lo que acabo de decir según john john berns real estate consulting ya no se construyen propiedades oficialmente ya no se construyen propiedades de menos de 200 mil dólares de parte de grandes constructoras estamos hablando y 39 por ciento 40 por ciento vamos a decirle 40 por ciento de las propiedades que se construyen el día de hoy son por encima de 500 mil dólares qué significa eso que 4 de cada 10 casas de nueva construcción del día de hoy está por encima de 500 mil dólares ahora tres preguntas antes de pasar al reporte del imf que es importantísimo número uno el vendedor con tasa hipotecaria de 3 por ciento y un pago mensual récord bajo va a vender su propiedad de menos de 200 mil dólares no me parece número 2 los precios de los materiales de construcción se han desinflado lo suficiente para que se vuelvan a construir propiedades de 200 mil dólares junto con esto los precios de los terrenos no me parece y número 3 una de las más populares que las personas esperan una ola de foreclosure es posible que suceda en los próximos años pero hasta ahora ninguno de los reportes que podamos mirar está ni siquiera cerca a los niveles que teníamos antes de la pandemia por múltiples razones ya hemos hablado de esas razones anteriormente pero no estamos ni de cerca de los números de foreclosure que se necesitan para estar en etapa normal entonces mi pregunta para ti es de dónde va a venir la propiedad económica si ya no se está construyendo si no hay una ola de foreclosure si los vendedores tienen tasa hipotecaria récord baja y por lo tanto pago mensual y no tienen incentivo para vender y si los precios de los materiales de construcción y de los terrenos continúan altos de dónde van a venir las propiedades económicas por favor explícame de dónde me encantaría investigar al respecto entonces el imf el fondo monetario internacional dice que la economía mundial se ve mucho mejor de lo que se esperaba en octubre del 2022 y crecerá ahora 2.9 por ciento en el de lo que predecían en octubre o sea están viendo un mejoramiento en la economía para el 2023 a nivel global no eeuu global vamos a hablar un poquitico también de lo que dicen de eeuu y del mayor riesgo para los eeuu y para el mundo entero en cuanto a la economía dice que número uno un mercado laboral fuerte a nivel global en los eeuu lo estamos viendo de hecho esta semana son las publicaciones de los resultados de empleo tanto por mercado privado como regular número dos el consumo familiar continúa fuerte número tres la inversión de negocios es alta y esto qué significa bueno número dos el consumo familiar continúa fuerte cuando tú comienzas a tener realmente problemas financieros tú empiezas a reducir tus gastos hay veces que es muy tarde ya cuando empiezas a reducir los gastos ya estás hasta aquí de deuda pero qué ha dicho american express que no ven rastros en lo absoluto de una recesión el consumidor continúa gastando y gastando y gastando número tres inversión del negocio a niveles altos qué significa esto si tú eres una compañía y tú tienes empleado y tú tienes maquinaria y el negocio continúa bien tú sigues invirtiendo en el negocio como comprando más maquinaria comprando más espacio y contratando más clientes por el otro lado si tu negocio está cayendo y no estás teniendo suficientes ventas tú no compras una nueva impresora tú no contratas dos empleados nuevos tú no coges una oficina más grande y qué es lo que dice el imf que la inversión de negocios está a niveles altos a nivel global número 4 ya pasamos el riesgo de recesión para el 2023 el imf elimina por completo la recesión en el 2023 y número 5 la inflación ya tocó su pico en el tercer trimestre del 2022 y a partir de ahora sólo va a continuar bajando importante esos cinco aspectos por parte del imf ahora en cuanto a los eeuu dice el producto interno bruto según el imf de los eeuu va a ser de 1.4 por ciento por encima del estimado de la reserva federal de los eeuu que va a ser de 0.5 por ciento solamente sin embargo dicen que el desempleo se iba a aumentar alrededor de 5 por ciento para el 2024 a pesar de que no represente un riesgo para la economía de los eeuu porque estamos en una tasa de desempleo récord baja 3.5 por ciento ahora lo más importante de todo el reporte pero si no aumenta el límite de deuda puede ser un gran choque para la economía de los eeuu y mundial y por lo tanto causar una crisis económica que no tenemos manera de calcular esperemos que se pueda llegar a un acuerdo y manejarlo de la mejor manera posible importante que el imf el fondo monetario internacional diga que la economía mundial está importa está positiva que no ven rastro de recesión ya en lo que se espera del 2023 y que ve un producto interno bruto de los eeuu más positivo de lo que lo ve la reserva federal sin embargo destaca la importancia de una solución al límite de la deuda de los eeuu porque haría una crisis económica en los eeuu y por lo tanto una crisis económica mundial a esto realmente no podemos hacerle mucho pero a lo que sí te ríe te ruego que por favor te ruego que por favor si tienes información de propiedades económicas que yo pueda investigar y compartir con ustedes para ver cómo podemos utilizar esa información de manera positiva envían al correo de la compañía va a estar allá abajo ahora de la forma en la que se ve a modo general la propiedad económica poco a poco y poco a poco y poco a poco va desapareciendo y no se construye no se construye el vendedor tiene tasa hipotecaria récord baja no vende no hay una ola de foreclosure que se pueda ver en las hojas de balance ahora mismo y además de esto los precios de los materiales y los precios de los terrenos no están bajando lo suficiente como para crear propiedades nuevas económicas entonces mi pregunta para ustedes de dónde va a venir la propiedad económica ese es el mayor problema que tienen los eeuu ahora si no sabes por dónde empezar que hay seis pasos que yo espero que te sirvan pero por favor no compres la casa de tus sueños paso número uno ahorra mil dólares perdón comienza a crear contenido en las redes sociales acerca de tu pasión acerca de tu talento número 2 ahorra mil dólares lo más rápido posible 3 para todos tus dedos con el método de bola de nieve 4 horas de 36 meses fondo emergencia 5 abre tu cuenta de retiro y 6 no compre la casa de tu sueño compra una propiedad que genere ingreso y no sabes si no sabes buscarla ya estás preparado para comprar sería un placer para nosotros poder ayudarte en cualquier parte del país donde encuentre se le quiere familia si te gustó regalame un like suscríbete acá y comparte con alguien que crees que le puede servir que tengan un bendecido día baba